sí 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 acá estábamos jugando con los trenes día domingo hoy hoy queda que hacemos el vídeo dios sabrá cuando van a ver este vídeo este pero bueno mañana de domingo estamos con el mate y hemos armado alguna cosita así efervescente como para jugar vio qué va a ser se nos dio por hacer un traslado viste que está de moda ahora los traslados con cosas extrañas pero conocidas esto sí que es raro una velgranera entre medio de varias roqueras el velgrano baila el rock bueno va a explicar un poquito acá yo no sé quién habrá inventado lo digital pero no digital nos cambió el paradigma del sobremodelismo estas cosas antes una máquina tiene aprendida la luna el sonido la otra no es algo hermoso la luz constante que no depende de la velocidad así que bueno vamos a explicar acá estamos hoy hoy se puede poner las dos luces a la vez y obviamente el sonido nacional el sonido de acá ya tenemos una g con un trenazo y vamos a decir un trencito pero es un trenazo entre norte en la cantidad de vagones estamos en el mes este honor y gratitud hay gran para realizar mi evento honor y gratitud septiembre 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 el emblema el mes académico el mes del amor donde todo reverdece bueno vamos a aplicar acá un poquito tenemos una gente tenemos otra gente de ferrovares las que te están encendidas no sé si todas pero bueno están todas con sonido puede ser alguna que les falte pero bueno es bastante dios armar la programación bueno pero están todas en línea en orden de marcha ya lo que es esta vez granera está entendemos que fue una de las últimas en correr el tren hasta la que acá retiro jujuy si escuchaste bien retiro jujuy teníamos esos servicios como te extrañamos como te extrañamos volver a volver que te necesitamos y mucho y mucho que necesitamos que vuelvan los corralones a tener servicios de ferrocarril como corresponde abarata mucho la vida de la gente baja el costo del flete pero bueno no nos vamos a empezar a meter en lo que es la logística porque hay gente que sabe no sabemos nada nosotros de eso lo único que sabemos jugar con los trenes bueno otro traslado acá ferrobaile tenía estas cosas tenemos una foto que testigua llegaron a pintarle la trompita nomás qué cosa linda como te enamora así nomás parada y mira parece que anduvo por la maleza a los yuyos le quedó algo hay que pasarle un un pincelito algo y bueno y acá van los traslados mirá que traslados hacemos poco lo que es bueno y lleva un tren a sólo vamos a ver el trenazo que lleva la su están motorizadas está la magia de lo digital volvemos a insistir insistir no sé quién fue el que inventó lo digital pero nos cambió la vida para lo que jugamos con los trenes entonces qué hicimos mirá estas máquinas tienen motor están en orden de marcha y de hecho van a traccionar pero están muteadas para poder escuchar la gente si no se va a hacer mucho mucho batido y para jugar te da la sensación que va que va como simple vehículo le dicen para jugar está bárbaro ya va de vuelta la que va a ver si la podemos ampliar a la g qué linda máquina ya su compresor ahí se llevará a escuchar va con un crenazo amigo mira lo que es eso mira lo que es eso época de fa ya vamos a armar el comodín mirá el sofá de distintos grises yo creo que está clarísimo y vamos a contar un poco acá este porque el canal sonido nacional siempre hay gente que se que se renueva somos un grupo de de fanas de los trenes que le damos mucha boliza a lo que es el sonido es como que le da la identidad a la locomotora entonces bueno nos hemos empecinado en armar la programación con los sonidos reales un trabajo la verdad de más de cinco años y todavía hoy lo seguimos cubriendo un poquito ya casi nada porque ya está ya está hecho ya está cuando ya está ya está pero bueno logramos esta maravilla que son cosas a nuestro entender únicas el tipo de bocina no hemos encontrado de los escapes de aire siempre distintos reales parece que está ahí parece que está ahí una con otra se siente como flamea esa bocina el otro día lo hablábamos con los muchachos nos decían che mira que las comerciales no flamean así son más sintéticas más enlatadas y sí a gata hay alguno que te pone un un efecto doppler saben lo que el efecto doppler no cuando se suma la la velocidad de el sonido es una onda y tiene una velocidad se suma con la locomotora y si vos estás en un paso a nivel escuchar esa suma de amplitud es lo que se conoce como efecto doppler que fue el que lo descubrió si vos en cambio estás en la locomotora o en el primer coche vagón no lo sentís vos sentís que la bocina está igual se cambia un poquitito igual cuando la locomotora va caminando pero el efecto doppler si vos la referencia es la locomotora o el tren no lo escuchas lo escuchas que está abajo incluso cuando el tren pasa vamos a decir esa flauta más rápido el tono de la bocina justamente porque en ese caso antes que el tren pase de la velocidad suma a la del sonido y después que pasó el tren resta la velocidad la velocidad del del sonido no de velocidad de sonidos o velocidad que emite el sonido de la bocina calculo que se entiende no está por venir se amplifica y cuando pasa se corta mucho más rápido efecto doble del que le interesa lo busca yo creo que es algo conocido pero bueno siempre hay gente depende de la edad que que viene bien bueno y este tema de de que la bocina flamé es una cosa maravillosa no vamos escucha lo que se toma que pasa no está chequeado empezamos para el otro lado vamos sosio está contento que lo despacho vamos si somos de lista de cualquier marca de cualquier modelo lo digital con sonido es lo mejor que hay metete metete de cabeza no con esto si no te gusta lo nacional este te gusta de otro lado de otra marca metete metete digital con sonido lo mejor que hay no para de jugar y Gracias. Si le podemos dar un poquito de dinámica Preferimos ir despacio porque Son muchas locomotoras A ver que te podemos mostrar mientras tanto Mirá las rueditas de Nortren Mirá las rueditas de Nortren Mirá la de atrás Como pasa la luz Che, se entendió lo del efecto Doppler ¿Y qué te van a decir? Que no sé, qué sé yo Yo creo que sí, eh Mirá lo que es ese, con varias tiritas ahí Las ruedas, las ruedas me vuelven loco El Plasio no trae ruedas perforadas Se nos están yendo estos vagones Harry Hoy no viniste, pero No sé, habrá más de esto Algún envejecido Se podrá repetir Mirá lo que es ese Respi Ese Respi es como que lo conoces, viste Es como un viejo amigo que te vino a visitar El Respi Che, hay poco con Respi, eh Bueno, me habrán llevado varios con Respi En vez de, mirá que es un set Van 6 Una de cada Vamos a tener que anotar todo acá, eh Lo que vienen Y Otra vez no está el teléfono tampoco Acá salía a estar, bueno El teléfono, déjame, ¿dónde quedó? Hay gente que no quiere ni copiar, viste Que ve el cartelito y lo quiere manotear nomás No es así, che Mirá eso, mirá eso, mirá eso, mirá eso, mirá eso, mirá Para no estar apretando los botones Eso no lo hemos visto en ningún lado, eh Que vos dejes una función y cada tanto toque bocina Mirá como le impacta la luz ahí, la vidranera, la de atrás, mirá Mirá lo que es eso, uy, se desacopló Guarda, guarda, vamos a parar un poquito acá Bien, salieron las otras ahí Vamos a esperar un poquito que llegue, a ver Y los ganchos mordazas, viste Tienen esas cosas Igual los lleva igual, eh Ganchos mordazas tiene esas cosas Que la altura, que el cosito, que el de nivel Por eso amamos ganchos europeos el mejor que hay Salvo para la locomotora que Que tenés que arruinar el miriniaque Esto es en vivo No hay edición, es como es Ahí va el respi El respi Viste cuando pasás por una estación Siempre del paso a nivel Trata de ver, a ver que podés enganchar Que podés observar Es como un viejo amigo ese respi ¿Qué haces, querido? ¿Cómo va, respi? Te conozco, te conozco ¡Qué hermoso, eh! ¡Qué hermoso! ¡Nortren! ¿Viste esa tarjeta hecha? Gracias por ser como sos, Nortren La verdad, nunca nos imaginamos esto No, nos vamos a empezar a emocionar Pero nunca nos imaginamos poder jugar con nuestros trenes a esta calidad Tantos años viendo el paisaje ferruca argentino Los que somos apasionados La verdad, impresionante y un orgullo, eh Un orgullo Lo hemos parado estos vagones con las mejores marcas De la más alta calidad Y decís Sí Sí, dame el Nortren ¡Ja, ja! Mirá lo que es eso, mirá Dame el Nortren ¿Cuántos tenés? Me los llevo Dale, dale Nos limita la billetera nada más Te puedo asegurar que si no No, de acá no se va ninguno, eh ¡Harry! Va a tener que cambiar la motoneta Le va a tener que poner un carrito Por la cantidad de vagones Nortren que te vamos a pedir Mirá lo que es esto Bueno, siempre decimos lo mismo Tomárselo con tranquilidad Nosotros no podemos Nosotros no podemos tomarlo con tranquilidad ¿Ves? Este es lo que es esto La simetría, las líneas ¿Qué te puedo decir? Y con el sonido nacional Tramito de vía Te ponés con el mate Con lo que te gusta tomar Hay gente que le gusta el té verde O tu té de estilo Bueno Este Te ponés ahí con tu infusión ¿Eh? Ahora que haces fresquito Y a contemplar Y a contemplar Ahí viene, ahí viene Ese compresor Si se escucha Es de la G Mirá Es distinto al de la G Zapatea distinto Escuchá, ahí viene Bueno, viene medio tren El otro medio viene Grande el Mordaza Ahora viene Se quedó con menos tracción Y se quedó con menos tracción Miren más despacito esto Obvio Bueno Bueno Cosa que pasa Ahí te viene el otro medio tren Pero se entiende esto Calculo, ¿no? Mirá, mirá Ya me la perdí La GT de atrás Con la luz Me la perdí Me la perdí La GT de atrás Con la luz ¿Qué hacemos? La esperamos de vuelta Van 16 minutos Esto Esto es para el infarto Y ahí hubo algún corto ¿Algo pasó? Bueno ¿Vamos a cortar acá O seguimos? ¿Ve qué pasa? ¿De dónde viene la mano? Bueno Bueno Vamos a cortar acá Anda, anda, anda Bueno Hasta la próxima O seguimos O seguimos A ver si se puede seguir Dice que sí La GT Que no fue nada Vamos Y alguna máquina Que hace más fuerza Que la otra Viste Capaz que Ahí sí Hay alguna descarrilada Y empieza a agarrar Los cambios Y te hace los cortos Cortitos Cortitos Porque son Son molestos No duran mucho Ahí está Es la U La U no quiere más Tiene que ir al torno La U Vamos Vamos gente Vamos que queríamos Ver la luz de atrás Dale Uy Se resetió todo Bueno Ahí vamos Dale Bueno No quiere No quiere seguir Cortamos acá Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.